El sistema de transporte privado Uber opera en Tijuana fuera de la ley, volvió a reiterar el secretario del ayuntamiento, Bernardo Padilla, en conferencia de prensa en la que anunciaron las fechas para los foros y consultas sobre la permanencia de esta empresa en la ciudad. Uber en estos momentos está fuera de la ley. Están operando Uber, sabemos que están operando, creo que tenemos conocimiento de alrededor de 40 o 45 unidades que existen en Tijuana. No hay forma por parte de los inspectores de la dirección de transporte, no existe ningún artículo por llamarle así, esto lo había comentado ya en reiteradas veces, para poder sancionar a los que practican o trabajan, prestan el servicio dentro de Uber, no hay forma. Será el próximo 11 de septiembre cuando se realizarán dos foros en la Canaco con presencia de directivos de Uber provenientes de la Ciudad de México y San Francisco, su principal sede. Vamos a abrir dos mesas de trabajo donde los especialistas en el área, fundamentalmente en el área del marco legal, donde vamos a trabajar en torno al derecho que tiene todo ser humano a elegir la forma en la que debe moverse, al derecho a la movilidad. La otra mesa de trabajo va a ser en el marco de movilidad y seguridad pública, aquí pues obviamente los invitados van a ser de la Comisión de Transporte, viene Uber de México y algunos académicos, tanto del Colegio de la Frontera como de la Universidad Autónoma de California y de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Asimismo se informó que del 14 al 19 de septiembre se llevará a cabo la consulta ciudadana que será tanto diurna como nocturna y que tendrá lugar en las principales plazas de mayor importancia de la ciudad, además de que serán telefónicas y también a través del portal del ayuntamiento, todo con recursos del presupuesto anual del Instituto Municipal de Participación Ciudadana. Estamos cubriendo todos los estratos que pueden usar tanto un servicio como lo otro, o sea vamos a cubrir una fuente de información de todos los niveles posibles sociales y de ingresos. Y de estas conclusiones se presentarán en el Consejo y en la Comisión del Transporte, recordando que el Consejo es donde hay participación de todos los transportistas, de ciudadanos, organismos de la ciudad civil, donde se discuten los temas del transporte. Y en la Comisión es la instancia que iniciará un proceso de regularización de cambiar el reglamento o solicitar al Congreso cambios en la Ley de Transporte Público al Estado. El secretario advirtió que no se tolerarán ninguna clase de agresiones entre taxistas y conductores de Uber, casos que tienen pleno conocimiento. Se existe la sanción por haber cometido alguna infracción al bando de gobierno respecto a actos de violencia, no se tolerarán actos de agresión contra Uber o cualquier otro transportista. Las autoridades informaron que por el momento se desconoce cuándo pudiera darse una resolución final, ya que quedará en manos de Cabildo el rumbo que tomará el transporte en Tijuana. Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informa.